Previo al cierre de la convocatoria para el premio, el director ejecutivo de la Fundación y el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, Ricardo Corredor, aseguró que el principal objetivo es trabajar por la excelencia del periodismo latinoamericano. Postularse significa evaluar lo que he hecho, asumirme como parte de una comunidad que está haciendo un trabajo que es valioso, que es importante y postular es un gesto, de decir yo soy parte de esta comunidad, me preocupa lo que está pasando, la manera de ejercer mi responsabilidad pública es a través del periodismo y esto es lo que he hecho. Esa pregunta respecto de qué es lo que uno hizo, se tiene que trasladar a las empresas periodísticas, cada empresa tiene que revisar el trabajo de manera global y hacerse preguntas muy serias si es que no tienen nada para mandar a concurso, porque finalmente los periodistas trabajamos en una trama empresarial que en muchos casos empobrece y vulgariza nuestro trabajo y precariza nuestro trabajo, entonces esa pregunta respecto de qué es lo que uno hizo no tiene que ser, me parece, solo individual, sino dialogar también con la empresa que aloja el material que una entrega, porque a veces cuesta mucho publicar algo bueno. Con información de Juan Carlos Castellanos, Notimex.